Ok, tenemos entonces la integral de x cuadrada diferencial de x sobre la raíz de 25 menos 4x cuadrada. Aquí tenemos que verificar muy bien que este radical tiene que parecerse a cualquiera de los casos que yo tengo aquí escritos. Entonces verificamos y aquí tenemos la constante que no está acompañada de ninguna x y dice 25, por lo tanto podríamos considerarla como b cuadrada. Por lo tanto la única que inicia así es este último caso donde la sustitución se hace con x igual a b sobre a seno de teta. Entonces aplicamos esto y buscamos entonces para nosotros quién es a de este caso. a vendría a ser entonces a cuadrada sería igual a 4, a vendría a ser la raíz de 4 que sería 2, b cuadrada sería 25, por lo tanto b valdría 5, x en este caso dijimos que es b sobre a seno de teta, entonces b que dijimos que vale 5 sobre 2 seno de teta, ya, x cuadrada entonces serían aquí 25 cuartos seno cuadrado de teta y la diferencial de x vendría a ser 5 medios por la derivada del seno de teta que en este caso es coseno de teta diferencial de teta. Una vez que hemos llenado ya esta tablita, vamos a sustituir todos esos valores en la integral original. Entonces esto nos quedaría aquí x al cuadrado que vendría a ser 25 cuartos, 25 cuartos seno cuadrado de teta por el de x, que en este caso de x viene siendo 5 medios, coseno de teta, diferencial de teta. Abajo tendríamos la raíz, fíjense bien, tendríamos la raíz de 25 menos 4x cuadrada, el 4 lo puedo colocar aquí y x cuadrada, dijimos que vale 25 cuartos seno cuadrado de teta, de esta manera. Y vemos que la integral nuevamente, como dijimos al principio, se vuelve una integral más compleja, pero podemos empezar a reducir algunas cosas, por ejemplo, 25 por 5 nos daría 125, 4 por 2 nos daría 8 y aquí nos quedaría seno cuadrado de teta, coseno de teta, diferencial de teta, de esta manera. Ahora, aquí abajito nos quedaría la raíz del 25 menos este 4 con este 4, se simplifican y nos quedaría nada más 25 seno cuadrado de teta, de esta manera. Y si se dan cuenta, aquí lo que puedo hacer es prácticamente factorizar a 25 a la raíz, quedándonos así entonces, 125 sobre 8, que lo voy a colocar acá, 125 sobre 8, integral del seno cuadrado de teta, coseno de teta, diferencial de teta, y aquí abajito dijimos que tenemos que factorizar a 25, quedando así 25, 1 menos, como aquí es 25 seno cuadrado de teta, que entonces aquí nada más nos quedaría seno cuadrado de teta, de esta manera. Podemos aplicar entonces también, aquí en el denominador, podríamos aplicar, voy a seguir escribiendo acá, coseno de teta, diferencial de teta, y aquí abajo podríamos escribir raíz de 25, pero 1 menos seno cuadrado de teta es igual a coseno cuadrado, por lo tanto, la raíz de 25 coseno cuadrado de teta nos daría 5, nos daría 5 coseno de teta, de esta manera. Aquí podríamos decir que coseno de teta con coseno de teta se simplifican, y podríamos sacar este 5, quedando así la integral, 125 sobre 8, por 5, aquí podemos poner por 5, la integral del seno cuadrado de teta, diferencial de teta, de esta manera. Ahora, 125 sobre 5, prácticamente sería en este caso 25, y esto nos quedaría como 25 octavos. 25 octavos del integral del seno cuadrado de teta, diferencial de teta. Ahora, para integrar al seno cuadrado de teta, ya lo vimos en los videos de integrales trigonométricas, para poder aplicar la integral del seno cuadrado de teta, tenemos que, diferencial de teta, tenemos que aplicar 1 medio, 1 menos coseno de 2x, diferencial de teta, o aquí es de teta, y esto nos quedaría 25 octavos, 1 medio, 1 menos coseno de 2teta, diferencial de teta, de esta manera, ya. Ahora, para la primera integral, lógicamente aquí nos quedaría 25 sobre 16, este 8 por 2 nos daría 16, integral de la diferencial de teta nada más, y en el otro nos quedaría menos la integral, o sea, 25 octavos, voy a poner aquí 25 octavos, con la integral del coseno doble de teta, pero si se dan cuenta, acá también tenemos al 2, que también aplica para este término, por lo tanto, acá abajo podríamos colocar de una vez el 16, voy a colocar el 16, integral del coseno de 2teta, diferencial de teta, de esta manera. Ahora, si hacemos esto, esto nos seguiría dando acá 25 sobre 16, integral de la diferencial de teta es teta, menos 25 sobre 16, la integral del coseno es positiva, entonces para completarla nos haría falta un 2, y 16 por 2 nos daría 32, entonces colocamos acá 32 seno de 2teta, más la constante de integración. Ahora, recordemos nuevamente, no podemos dejar expresado esto así, forzosamente necesitamos explicar el triángulo para que quede todo en términos de x. Voy a dibujar aquí el triángulo con el ángulo teta, y lo primero que hacemos es relacionar los lados. ¿De dónde buscamos la relación de esos lados? Lo buscamos de aquí, de aquí. Entonces, observamos aquí que si yo despejo, fíjense bien, voy a despejar al seno de teta, y ese seno de teta va a ser el 2 que multiplica x, aquí nos quedaría 2x, y este 5 que está arriba pasaría en el denominador, y el seno de teta es igual a 12x sobre 5. Ya, eso es muy importante, porque el cateto opuesto vendría a ser entonces para nosotros 12x, y la hipotenusa vendría siendo x. Por lo tanto, el lado que no conocemos viene siendo 25 menos 4x al cuadrado, que se dan cuenta siempre, casi siempre, coincide con el que tenemos en la integral principal. Ahora sí, como vemos aquí que aparece teta, yo puedo despejarlo de acá, y eso sería el arcoseno, es decir, 25 sobre 16 arcoseno de 2x sobre 5, de esta manera, menos 25 sobre 32, y tenemos seno de 2 teta. Ahora, el seno de 2 teta es lo mismo que si yo tengo 2 seno de teta, coseno de teta, es la identidad del ángulo doble, y ahí sí puedo reemplazar el seno de teta y coseno de teta. Entonces, aquí nos quedaría 25, vamos a bajar tantito, 25 sobre 16 arcoseno de 2x sobre 5, menos, fíjense bien, acá está este 2, 2 sobre 32 sería 16, entonces aquí nos quedaría 25 sobre 16, y aquí nuevamente nos quedaría el seno de teta, pero el seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 2x sobre 5 del triángulo. El coseno de teta sería cateto adyacente, es decir, raíz de 25 menos 4x cuadrada, sobre la hipotenusa, que en este caso es 5, de esta manera, más la constante de integración. Por lo tanto, si queremos reducir, esto nos quedaría 25 sobre 16 arcoseno de 2x sobre 5, de esta manera, menos, aquí observamos este 5 y 5 es 25, por lo tanto, con este 25 se van a ir, y nada más nos quedaría el 2 y aquí el 16, que eso vendría siendo x sobre 8, y aquí nos quedaría la raíz de 25 menos 4x al cuadrado, de esta manera, más la constante de integración, y esto vendría a ser la integral de lo que tenemos acá.